A través de una ceremonia efectuada con las medidas sanitarias correspondientes emitidas por la Secretaría de Salud, la Universidad Autónoma de Tamaulipas realizó la entrega de 180 plazas para campos clínicos a médicos internos de pregrado egresados de la Facultad de Medicina de Tampico, doctor Alberto Romo Caballero. Fue el doctor Luis Miguel Rodríguez González, responsable de internado del área de pregrado, el encargado de realizar la entrega de las plazas clínicas, haciendo un amplio reconocimiento a cada uno de los universitarios por su tenacidad y esfuerzo. Es importante destacar que los médicos egresados de la institución deberán pasar un año de aprendizaje, del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2022. Esta etapa servirá para desarrollar actividades académicas, asistenciales y de investigación que deberán cumplir en los programas académicos y operativos correspondientes avalados y supervisados por la universidad. Los médicos egresados tienen la oportunidad de seleccionar el lugar y la institución del sector salud donde realizarán su internado, de acuerdo con su promedio. En esta ocasión fueron distribuidos en instituciones médicas de nivel estatal en las sedes de Matamoros, Reynosa, San Fernando, Nuevo Laredo, Vallermoso, Río Bravo y Tampico.